Se te olvida Que me quieres a pesar de lo que dices Que llevamos en el alma cicatrices Imposibles de boca Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores Se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera sientas pena Por dejarme Que este pacto No es con Dios Por mi parte Te devuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera sientas pena Por dejarme Que ese pacto No es con Dios No es con Dios No es con Dios No es con Dios El canal de mariachi ¡Gracias!